Bienvenidos a Coachings. Coachings, Radio y Televisión, una nueva edición en Sport & Golds, la 152. Y estoy acompañado de un elenco latinoamericano, entre los cuales incluyo yo, que para eso tengo la gran nacionalidad, disperso por toda América. Voy a empezar por donde queráis. Por ejemplo, el que tengo arriba en la grabación. Sebas, ¿cómo estás? Sebas Méndez, desde Chile. Todo bien, aquí, desde Santiago de Chile, me presento, García Méndez. Y un gusto estar reunido para hablar hoy día del golf latinoamericano y especialmente del Latin American Amateur Championship. Muy bien. A tu derecha en la grabación está Paco Bañuelos desde Utah. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, en primer lugar, por tenernos en el programa mexicano. Pero sí, actualmente estamos acá en el frío, en Utah. En el frío, efectivamente, lo que hablábamos antes de pedazos. En el frío, sí. Mucho nivel. Acá está este calor. Es evidente, tú estás en manga corta. Aunque no se te ve, ¿eh? Échate más para atrás, Sebas. Échate, te lo llevamos diciendo, porque si no, no se te ve. No he movido nada. Y por último, mi gran amigo y querido amigo que está en Dominicana, sufriendo muchísimo, en la romana, en un campo de golf horrible, en un hotel maravilloso, tratándole como prensa. Nada más, ni nada menos que Carlos Vélez. Gol es por Team 55. Para los amigos. ¿Qué tal estás? Muy buena, amigo de Colchingol. Aunque bueno, tú realmente no naciste en el 55. Tú no naciste en el 55, es un número. Con nosotros. Naciste en el 90. Por ahí, por ahí. Bueno, y disfrutando, disfrutando de esta previa del LAC, que se va a estar muy interesante. Por eso quise invitar a los amigos de Chile y de México para que... Porque van a ser de los favoritos, ¿ah? Porque definitivamente Chile va a ser uno de los equipos favoritos. Y México también. Así que conversemos un poquito del LAC, que creo que todos somos amantes de esto, ¿no? Para nosotros. Por eso estamos aquí, por eso vamos a estar toda la semana. Bueno, por eso es porque tú te pones muy pesado de que había que estar, o sea, que no queda más remedio. Así que esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Pues empezar a que queráis. Bueno, conversarle de lo que está ocurriendo acá, ya las delegaciones están llegando. Los jugadores en su ronda de práctica, el campo se ve precioso, hay un tremendo clima, mucho sol. Esta mañana la brisa no se vio tan fuerte, estaba bastante tranquilo. Y viendo y tanteando cómo se maneja el golf acá en República Dominicana. Me extrañó, eso le estaba comentando antes, que no he visto periodistas dominicanos en el área. No sé si es que es porque no los conozco, pero no lo he oído. Eso sí, y este es el evento de ellos, deben aprovechar porque el mundo lo está viendo, ¿no? Bueno, vosotros dos, ¿cómo lo veis desde vuestro país de adopción y vuestro país Sebas y Paco, Paco y Sebas? Mira, desde Chile siempre hay expectativas porque de aquí han salido tres ganadores. El último específicamente fue Joaquín, que todos lo conocemos. Y ahora va una delegación que puede dar que hablar. La que habla recientemente, se jugó otro americano amateur. Creo que ahí pudimos medir el nivel de los cuales están jugando nuestros jugadores. Totogana peleó hasta el final y creo que, conociéndolo, que juega muy aguerridamente, puede dar que hablar. Y creo que hay un jugador que va a poner alto score, o sea, perdón, bajo score, pues creo que va a ganar. O sea, en el caso de que alguien es 67 y otro día 67 va a tomar una ventaja muy grande. Muy grande, muy grande. Y eso no lo vimos el año pasado. O sea, perdón, es la última vez que se jugó en República Dominicana. Y yo lo que veo de Totogana es que es regular, pero no hace tantas vueltas bajo par en profundidad. Digamos, no hace un 67, no hace un 68, aunque lo podría hacer. Pero siempre se mantiene en el 70, 69, entre menos. Y si se mantiene consistente, lo podríamos ver. Y hay otros parques como Carlos Busto o Gabriel Morgan que podrían dar la pelea. ¿Sí? ¿Tupaco? Bueno, de la delegación mexicana el que ha estado tocando la puerta es Alor Ortiz, hermano de Carlos, quien juega en el PGA Tour actualmente. Creo que son tres hermanos, Carlos es el más grande, Álvaro es el más pequeño. Álvaro yo creo que va a ser su último lag y yo creo que es ese profesional, ya que es senior. Pero en torneos pasados ha tenido un empate en tercer puesto y ha tenido runner-ups. Entonces me parece que la expectativa para un país como México es tener un representante en el Masters que no sé desde hace cuántas décadas no lo hay. Entonces es lo positivo que es la expectativa de un país en México. Y de ahí el otro país que no tiene representación aquí, pero que también ha estado muy presente, sobre todo con este torneo, es Costa Rica. Chaplet ganó en esa misma cancha y lo vuelve a jugar. Entonces tiene esa experiencia. La pregunta es, ¿el ganador supera el corte en el Masters? O sea, porque en ninguna edición hemos superado el corte hasta el momento. No lo sabía, es verdad. Bueno, Neiman ganó y no consiguió luego superar el corte. No, Neiman es el que a lo mejor mejor chance tenía, con un mejor nivel y tampoco. Bueno, bueno, también hay que pensar en la presión que sienten estos jugadores. Primero, jugar en Augusta, que no es fácil ni siquiera para los profesionales. Y lo demostró Neiman, pues no le fue bien en Augusta, pero en su carrera inicialmente ya ha estado pasando corte, ya ha estado compitiendo a los jugadores profesionales. Así que pienso que la experiencia inicial de ellos jugar inmediatamente en Augusta es un chico muy fuerte, ¿no? Porque más teniendo esos jugadores junto a ellos, más la presión. Bueno, pueden jugar el Máster, pero también pueden jugar el Open, ¿eh? Porque otro de los organizadores, precisamente son tres organizadores. El Máster, el organizador del Open y la Busca. Con lo cual... Aparte de otros torneos amativos que también pueden participar. Bueno, pero al Open van a... o sea, se pasan hasta el... Van a las quali, van a la última... O sea, no van directamente al Open, no van directamente al torneo profesional. Ellos van a la clasificación. Entonces veis como favoritos a chilenos y mexicanos. ¿Nadie más? Ojo, esperate un momentito, esperate un momentito, esperate un momentito. Hay un equipito por ahí, hay un equipito por ahí que hay que prestarle atención, que es el equipo de Costa Rica. Exacto, sí. Como lo mencionaron, Gagne, Gagne y Chaplin. Ojo con Gagne, Gagne viene de... Un jugador ex. Segundo en el sudamericano, Matet. Y recordemos, recordemos que jugó el Jules Open y ahí pasó el corte. Exactamente. Ya tiene la experiencia de jugar en el medio. Exacto. Y le fue... o sea, ese torneo que tuvo... Se fueron a playoff, ¿no? Con el canadien... Sí, con el pisólogo, se fueron a playoff. Y perdió en el segundo y otro playoff. Pero juega muy bien, juega muy bien. Juega bien derecho. Y lo que... Eso va a valer mucho en República Dominicana, en Diente de Perro. Específicamente en el fairway creo que le va a beneficiar mucho. Pero ahora no sé cómo está la cancha, en qué minuto si hay mucho... Gagne, ¿no? Exactamente. Bueno, y no se olviden del viejo lobo de mar, el costarricense Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz. 50 añitos, según yo lo estoy viendo, 50 añitos, exprofesional, pero se dedica a bienes raíces. A mí me tocó... Sí, a mí me tocó ver jugar Álvaro Ortiz en Panamá. El puntío creo que los dos o tres primeros días. Pero el calor lo afectó el cuarto día. O sea, el cuarto día el hombre estaba muerto con el calor y la humedad de Panamá. Si acá se encuentra un mejor clima, bueno, aunque yo lo veo muy parecido al de Panamá, puede hacer una buena presentación a Álvaro Ortiz. Pero hablamos, como decía Paco, hablamos de un profesional que podría estar jugando el circuito senior porque acaba de cumplir 50 años y que va a jugar contra niños que hay incluso de 15 del equipo de Bermudas. No, de Bermudas, no me acuerdo. Era de una de las islas del Caribe, pero no me acuerdo si es Bermudas. Pero lo ubicamos. Y va a jugar un hombre de 50 años por el torneo y puede ganarlo, además. Puede ganarlo. Claro, puede ser, sí. Ha estado a punto de ganarlo. No, pero él lo va a jugar por su hándicap. O sea, los que juegan aquí juegan con un hándicap de 5 o menos. O sea, no es cualquiera que juega. Y el país tiene que estar afiliado al Comité Olímpico Internacional. O sea, esos son los requisitos para poder participar. Y si lo han seleccionado por algo, claro. Ah, no, claro. Claro, o sea, el señor juega muy bien. El asunto aquí es de que en algún momento fue profesional y se reinstautó como, o sea, se pasó a ser amateur otra vez. Que pasa mucho también acá en Estados Unidos. Recientemente muchos de estos majors los han estado jugando un tipo que se llamaba Omar Uresti, que también era profesional y se pasó a ser aficionado. Entonces, ha habido casos peores acá en Estados Unidos donde un profesional con millones en ganancias se hace aficionado. Y ahí sí es donde, bueno, vale competir contra un aficionado de verdad o alguien que se dedicó a eso y tuvo las horas de práctica, etc. Pero la pregunta, Paco, ¿puede él volver a jugar como amateur, a jugar como profesional? Sí, o sea, tú puedes jugar como profesional, tienes ingresos. Te digo, ha habido casos en donde profesionales que tienen ingresos en los millones de dólares de donde de repente pierden la tarjeta del web, aplican después de un par de años, aplican a la USG para que los hagan aficionados y se hacen aficionados. Y han ganado y han calificado a majors a través de esos qualifiers que hay, por ejemplo, acá en Estados Unidos donde se califica por el mid-am o seccionales y llegan a jugar majors y compiten contra un aficionado común. Yo si, por ejemplo, imagínate, si yo voy a un mid-am, porque acá hay aficionado, ahí a Mateo, el mid-am es para la gente que ya no está en ese rango de edad de college. Ahí se torneó, tú puedes, hay torneos para calificar a los majors a través de ahí. Esos mid-ams, o sea, tienen trabajos, se dedican a otra cosa y compiten contra alguien que fue profesional en su momento. Eso es donde hay un poquito de controversia en todos lados. Pero bueno, y entonces, si eso es así, ¿cuál es la controversia que hay con Lucilique? Porque de haber grabado una publicidad para una compañía, ya la vas a cuestionar. Sí, creo que hay un reglamento, la sección del reglamento donde lo indica eso es que no puedes no puedes utilizar eso para la ganancia de tu, no sé, de tu estatus público. No sé exactamente cómo lo dices, pero creo que, no sé, es sorprendente. O eres profesional o eres amateur. Ya cuando jugaste como profesional, eres profesional. Tú no puedes decir que quita la bendición. Pero así pasa. Aquí ya pasa. Hay varios, ojo que no es el único, ojo que no es el único. No he investigado a profundidad, pero hay varios en el campo. Bueno, yo le voy a dar mi pick, que es lo que te lo escribí esta mañana, ¿no? Sí. Los jugadores a seguir en el... Venga. Mira, por México, te hablé de Ortiz, de Aaron Terrazas, ¿no? Aaron Terrazas. Aaron Terrazas, Machado por Brasil, Perico y Barco por Perú, también tenemos ahí con opciones Torres y García por Venezuela, ¿no? Y, lógicamente, los favoritos que van a ser los chilenos, Totogana, va a estar... Víctor, ¿no? Errazuriz. 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 ¿Usted va? Oye, ¿por qué no hacemos un pequeño corte aquí, reorganizamos, volvemos con la segunda parte? Yo ya me he acordado, gracias a Google, claro. Justin Hastings tiene 15 años y es de Bermudas. Es el jugador más joven, ¿vale? No es que tenga una memoria, sino que la tiene el señor Google. Recordar que, hombre, que no es la romana, que no es dominicana, pero en Manbella hay un hotel de cinco estrellas donde hacemos habitualmente un programa, que es el gran hotel Guadalpín Manus, con tres restaurantes, La Brasserie, Tratoría Inmare y Restaurante Jatame, y donde vamos a volver en este mes con nuevos programas. Ya les iremos contando. Además, si quieren jugar torneos, contacten con Green City Golf, un organizador de torneos que tiene un concepto distinto dentro de los torneos para amateurs y con premios de verdad, no con gorritas ni con palitos así de aprocho. No, no. Coches, relojes, relojes, roles, claro, no cualquier otro. Merece la pena, merece la pena y el próximo torneo está a punto de empezar. Rápidamente les daremos noticias aquí de cuándo. Y los dos últimos han jugado, por cierto, de Green City en Valdeluz, un campo del cual yo soy albonao y que merece la pena que visiten. Volvemos ya, pero ya mismo. Cuídense y escúcheme los consejos, por favor. Gracias, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensiregolf.es o en el teléfono 949-870-170. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí estamos de vuelta. Oye, yo no puedo dejar de mencionar otro campo de golf de aquí, muy cerquita, en el cual yo soy socio, Cabanillas Golf. Le llaman la bestia. Os podéis imaginar que no es por su dulzura en las calles, ni en los grines, ni la simpleza de su recorrido, sino porque como no andes con cuidado y por el medio, son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias, 14 con agua y te puedes hacer un Sergio fácilmente en cualquiera de los hoyos y irte a casa con 15 bolas menos. O más. O más. Pero bueno, si quieres también disfrutar de una buena cocina, tanto en Valdezluz como en Cabanillas Golf, que había olvidado el hoyo 19 de Valdezluz, que es una maravilla, igual que el de Cabanillas Golf. Y yo no puedo evitar un campo que me apasiona, que ha sido sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA, de la Asociación de Profesionales de Golf Española, que ganó mi amigo Alfredo García Heredia, un encanto de persona y de jugador, y que es un campo magnífico, Golf Río Cerezo, merece la pena que vayan a verlo, al lado de la Catedral de Burgos, pueden tener una excursión además y ver una de las mejores catedrales del mundo y seguramente la mejor de Europa, si me dejan algún francés por ahí. Y disfrutar además de unos chuletones espectaculares, qué cosas más ricas dan en Golf Río Cerezo, de un cordero maravilloso y de un campo que merece la pena que visiten, donde es difícil perder una bola, pero también puede ocurrir. Oye, y dicho esto, comentarme, bueno, seguir, todo esto empieza el día 17, tendremos cuatro días de torneo, ¿no? Bueno, sí, es bueno recordarle a los amigos de Europa que conocen muy poco lo que es el LAC, que este es un torneo, que es un torneo amateur, donde juegan los mejores jugadores latinoamericanos afiliados a sus países al Comité Internacional Olímpico, con un handicap de cinco o menos. Lo que se está jugando aquí es la participación en el Máster de Augusta de este año, el ganador. Fuera de pasar a las qualis finales del US Open, del US Open y el del Open. Fuera de torneos amateurs, donde también van a ser invitados. Entonces, por eso la importancia de este torneo. Esta es su quinta versión, donde ya han ganado las otras cuatro, de las cuatro pasadas han ganado tres chilenos, lo cual los hace favoritos para este torneo, y un costarricense ganó uno de los torneos. Eso es lo que yo quería aportar a eso. Y con toda razón tienes, porque, mira, va a venir uno de los días Gilberto Peña, que yo conocí el otro día en un torneo de Green City, que lo ganó y que quiere hacerse profesional. Venezolano. No conocía el LAC. Digo, oye, me gustaría que vinieras conmigo a hablar del LAC un día, y con el enviado especial que tenemos allí, a Carlos Vélez. Ah, yo encantado, gracias por la oportunidad, pero ¿qué es el LAC? Ah, pero tú eres venezolano y acabas de llegar prácticamente a España. ¿Y no conoces el LAC? No. Curioso, ¿no? Muy, muy curioso. En ese mismo campo estaba Bertinotti entrenando, que hace tres años había jugado el LAC y pudo ganarlo. Argentino, ¿no? Sí, sí. Y estaba, bueno, se jugó en Valdeluz y Bertinotti entrena en Cabanillas, en otro campo de Guadalajara, que es donde yo vivo, a 45 kilómetros de Madrid, ¿vale? Ahora, es entendible, Mariano, porque también es realmente nuevo. O sea, vamos para el quinto año. Fuera de la versión latinoamericana, hay una versión asiática, porque va un representante por Asia, junto con el representante latino, a participar en el Máster de Augusta, invitado por Augusta National. Sí, de hecho, llegan del Máster de Augusta los mails aprobando los temas de prensa. O sea, es una cosa muy sorprendente. Sí, eso es lo que te iba a comentar también, eso lo viví yo allá en Panamá y lo voy a vivir acá. O sea, este torneo está muy bien organizado. Aquí no hay nada improvisado. Los medios de comunicación, la televisión, las ruedas de prensa, ustedes van a ver a los miembros de Augusta dando vueltas, visitando, viendo, jugada por jugada, viendo, o sea, como debe ser, van a verlos con sus sacos verdes en el campo, en carrito, en cada hoyo. O sea, este es un torneo que realmente está muy bien organizado. Y Spiden, si no me equivoco, lo va a transmitir. Gov Channel, también creo que va a tener algo de eso, pero esto va a ser transmitido para toda América del mundo, básicamente. Para todo el mundo. O sea, es una bonita oportunidad para los jugadores latinos darse a conocer y también probarse si pueden saltar al profesionalismo. Hoy estaba oyendo a Jorjito García, casualmente, que ya está pensando en entrar a las quali para entrar en el P.E. Tour latino, el WebCon Tour, no sé qué. Algo estaba hablando al respecto. O sea, que está pensando en hacerse profesional. Y quizás participar en Augusta también lo va a terminar y convencer, dependiendo cómo le vaya. El problema es lo de siempre, patrocinios y dinero. Es complicado jugar en Latinoamérica los torneos. Bueno, es complicado jugarlo hasta en el web.com. Sí, sí, en todo. No, y en el web... Acuérdese, en el web.com, si se fijan, las bolsas de premios no han subido en 10 años, prácticamente. Entonces, al menos que te vaya muy bien, estás jugando sin ganar mucho dinero. O sea, es ir a rascarle. Es que toda esta gira, si tú no estás jugando a nivel de P.E. Tour, olvídate, tú estás invirtiendo en viajes. Porque uno oye que ganó de 30 mil dólares, pero ¿cuánto te gastas tú en viajes? ¿Cuántas veces pasas el corte? O sea, la vida del golf profesional no es fácil. Primero que todo, tienes que ser muy constante, pasar cortes, para entonces tener ingresos. De lo contrario, no. Y eso es lo duro de la vida del profesional. Oye, Carlos, tú que estás en el campo, ¿cuál es la condición del campo? Es un campo de los pocos que hay en Latinoamérica, de P.T.I. Ha hecho de los arquitectos más importantes de la historia. ¿Está firme? ¿Está suave? ¿Cómo está? Bueno, lo poco que pude caminar esta mañana, lo vi en muy buenas condiciones. Fadeware amplios. Como estaba diciendo García, los búnkers los han acomodado, que no sean tan... las arenas más firmes. O sea, ellos también tuvieron unas remodelaciones, hicieron inversión de juego, de lo que era antes del 9 al 10, ahora va a ser al revés. O sea, invirtieron, quizás buscando que no sean igual a lo que van a encontrar la vez anterior que jugaron. O sea, que el jugador que... va a ver cambios. Hay cambios en eso, en la rotación de juego esta vez. Esta mañana no había brisa, pero eso también es uno de los factores importantes en este campo, porque hay hoyos que están pegados al mar. Claro, como usted pegó al mar. Y eso le da un grado de dificultad al asunto. Exacto. Viento cruzado de frente, pues fíjate qué plan, ¿no? Exacto. Igual, Cabe Corte, así que la idea es pasar el corte, ¿no? Claro. ¿Cuántos jugadores están? Habíais dicho que no lo he podido mirar. Ciento... Bueno. Nueve, sino un 109, 129. Bueno, veremos apasionadamente como podamos desde aquí, desde España, porque nosotros no nos dan el bolsa en Latinoamérica, ni podemos conseguirlos. Pero creo que en línea tienen programado, creo que dos horas al día de transmisión en todo el mundo, es lo que... No sé si nos puedes confirmar o no, Carlos, creo que en línea se puede... En las veces anteriores sí lo han hecho, la transmisión y ESPN lleva la transmisión del torneo. ¿No está ESPN allá? Sí, ESPN es el que lo va a transmitir. Ah, sí. Pues que depende del país. Pero por por Chánez no va a llegar. Bueno. Por Chánez no transmite. El DAC. Esto... Yo se emplazo, si os parece, mañana, ¿no? Ha pasado, ¿no? Que es cuando empieza el día 17 del torneo. Según lo que decida el jefe, que es Carlos, ¿vale? Y si no es el 17, el 18, que vengáis otra vez y vamos hablando del tema. ¿Te parece, Carlos? Sería bueno si... Se puede hacer el viernes o sábado que ya hay un corte y ya uno sabe quiénes pasaron y las posibilidades para el fin de semana. Venga. Porque antes no, porque ya están ellos están todos jugando y realmente sería bueno como el sábado que ya sabemos quiénes son los que van a jugar la pena. Pues venga, es un trato. Si os apetece, estáis invitados otra vez, charlamos un poco, ¿vale? Y vemos las expectativas porque ahora poco podemos ver y poco podemos dar a conocer nada más que nuestras opiniones que en mi caso no son válidas para nada, pero el vuestro son doctos e importantes y merece la pena que hayáis estado en este programa para darle calidad y darle sabor y sapiencia como debe ser. Calidad, calidad. Oye, gracias por estar ahí y gracias por acompañarnos. Yo antes de irnos y de despedirnos tengo que mencionar al Ayuntamiento de Guadalajara, claro, al Dublin House que, por supuesto, que es otro de los sitios donde siempre estamos y seguiremos estando. A Centro 21, si necesitáis un campo de golf en la Romana o un campo de golf en España, Centro 21 Antilla os lo va a encontrar en cualquier parte del mundo con dos sedes aquí en Madrid y para unas redes sociales bien hechas, bien seguidas, bien viralizadas, mi negocio web ya tengo que llevar papeles porque es que si no me acuerdo que llevan, por ejemplo, las de Arte en Hogar, las de Río Cerezo, la de Guadalpín Manús, la de Green Sire, las mías personales, toda una empresa de agencia de marketing y de comunicación online. Paco, muchísimas gracias por haber estado ahí. Golf Colmillo es tu cuenta en el Twitter y por ahí es donde... Y el sitio web también. Y el sitio web por ahí es donde te tienen que seguir. Paco, Paco Bañuelos, Sebas, Sebas Méndez, tu sitio es Puro Golf, ¿verdad? PuroGolf.cd Y Puro Golf en Twitter y Puro.golf porque es que ayer me di de alta contigo en Instagram y llevo un puntito entre medias. Entonces, síganlos y merece la pena y a Carlos Vélez, mi amigo y bueno, y nuestro enviado especial en la romana a hartarse de sol, de campo de golf y de estupendo plan. Y de ruedas de prensa que por cierto hay una rueda de prensa grabada que va a salir después justo de los próximos comerciales que la pueden ver en el cual Carlos hace menciona las reglas de golf y merece la pena que lo vean. Esa es importante, las reglas de golf están vigentes en el torneo y como van a oír en la entrevista a ellos se les está dando seminario al respecto porque todavía tienen problemas con las nuevas reglas de los jugadores que van a participar. Importante, muy importante. Bueno, pues nos volvemos. Importante a ver dónde se juega el próximo NACA para allí. Ah, sí, estamos esperando eso también, el anuncio de la nueva sede para el 2020. Pensaba que iba a ser hoy pero no lo han hecho todavía así que me imagino que podrá ser mañana. Bueno, mañana lo sabremos y lo comenzaremos. Y a ver si me puedo escapar a jugar. Ah, eso también, ¿verdad? Sí, estoy aquí con una cana. Disfrutar, disfrutar los que podáis de jugar al golf y nos vemos el sábado, ¿no? Has dicho, Carlos. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Ya tenemos lo que pasaron el curso. Un placer estar aquí. Chao, chao. Gracias por haber estado ahí. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús, restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur, te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Buenos días amigos desde Casa de Campo en República Dominicana el campo diseñado por Pete Dye The Tea of the Dog estamos aquí para llevarles los acontecimientos del LAC 2019 un hermoso campo como verán segunda vez que se va a realizar el torneo aquí y donde se van a reunir los mejores jugadores latinoamericanos amateurs en busca de un puesto para jugar el Master de Augusta de este año para todos ustedes desde República Dominicana Carlos Vélez para Coaching Golf Radio y TV saludos amigos ¿Cuál es la estrategia de esta carrera cuando estás jugando en la luna que estás muy familiar con la luna de 2016 también? Sí, he jugando un par de runs en la luna de aquí honestamente ahora que han cambiado los nines creo que los últimos dos pasos se van a ir un poco hacia la luna si es el mismo como en 2016 y estamos hablando de la estrategia de la luna 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 Nuevas reglas del golf están anuente eso tienen presente las nuevas reglas que piensa de eso la pregunta es sobre los nuevos pools de golf si ha estudiado si tiene en mente si en la luna de 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 la luna donde van a explicar las reglas y que todavía tiene algunas dudas sobre lo que ahora se llama área de penalización que eran los viejos hazards Sí, dice que algunas cosas ya son evidentes, como puede ser dejar la bandera cuando se está jugando el gris, pero que la parte más difícil va a ser en las casas, especialmente porque se descubrió a sí mismo tropeando la pelota a la altura del hombro, entonces tiene que prestar atención a ese tipo de cosas. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juegointerior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juegointerior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Incluso de Madrid, educación, deportivo y personal de educaciónizada. ¡Gracias por ver el video! Extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. ¡Te sorprenderás! Green City Call somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. ¡Gol! 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús Un espacio privilegiado frente al mar Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús Restaurantes temáticos de máxima calidad Amplias terrazas, impecable servicio Música en vivo Parking gratuito Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa Reservas al 952-899-700 Gran Hotel Guadalpín Banús En la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará O búsquela en redes sociales ¿Le va a gustar?